Scream and scream again Reina, mi niña se peina con cepillo de oro Mira como lo baila, es pura como el agua Conmigo no se junta, conmigo ya no fragua A mi me tiene loquito, todo el día con los gritos Metido en una jaula, su carita de Sheila Me pone malito, me dejo con el trauma Mulata, con puseras de plata Gemas de ámbar y mirada que mata Cada minuto que pasa, vende esta maldita Minuta pecata, cuando llueve sale la rata Pata de palo, palo pirata En el punto 4 machaca, Ibiza calle Elvira Salen por patas Mira como sube suave, vamos como en una nube Vamos como en una nave, necesito dos señales Todos mis niños criminales, todas mis brujas son de Salem Tienen muchos bros reales, tengo cinco originales Son como las cartas, dependen del sello Ellos, estamos en la calle como el yeyo Espera, tengo la lucha por bandera Gemelillos, black nature, mis guerreros, carretera Reina, eso es un cuadro de Rembrandt Yo Gary, Grant, Audrey, ya sabes, Hedwig En el tejao hay cuervos, señal de muerto, ya sabes, Hescott Me marco un solo en mitad la sala, me creo Jimmy, ya sabes, Hendricks Están robando al pueblo, criando esclavos, ya sabes, Hedwig No te conoceré en el neighborhood, ni aunque vayas de Raynall Con el pelo de Ringo, en la mesita del Harro Con la taza del Roybo, apuntando al Black Puffer Pro, todos niños con talento como Chris Cross Traigo ritmo gordo como Rick Ross, me ponen un Pipo En la esquina High Street, donde estaba el sexo El niño con el walkie está apurando el Kit Kat Su madre está liada como Kate Moss El niño lleva un cutas, metido en la cutas Lo meten en el escáner, lo detienen y su madre ni lo va a ver Se sacó el carnet de lectores, te contaba historias del sur de Missouri Esto está seguro, esto va seguido, yo lo cuido Casi obsesivo, excesivo, así lo exhibo, sigo vivo Aquí seguimos de pie, que lo que quiere es que fue Aquí venimos desde cero, sin la ayuda a la fe